¿Qué es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA? ¿Qué es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA? ¿Qué es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA? Me parece importante remarcar que fue un seminario que fue pensado para todas las carreras de la Facultad y sobre todo recibimos muchos estudiantes extranjeros y extranjeras que se formaron en esta temática a nivel teórico en la primera parte de la cursada y a nivel práctico en la segunda parte de la cursada.